Vamos Yo soy Guillermo Fani y me interpreto al abogado a este abogado en la película El Patrón para lo cual me tengo que sumergir en el mundo judicial de los abogados que es un mundo que yo a priori detesto un poco, que no me gusta, que tengo ahora ya no tanto, como un chico tenía como un microlito con los abogados pienso que son todos sus garcas bueno, acá pude descubrirle, hay muchas cosas para hacer en la vacía, en el derecho que también hay abogados que luchan por la justicia que hay un montón de cosas para cambiar el sistema judicial y que hay un montón de gente que intenta hacerlo traté de interpretar al abogado que yo quisiera tener en el momento que me defienda una persona que le interese, creo que no sea individualista que no solamente le interese acceder al poder sino que le interese construir de alguna manera un mundo mejor creo que cada uno en su profesión tiene que luchar por eso por darle algo a la sociedad y no solamente sacarle cosas a la sociedad tanto para hacer eso me metí ahí en el poder judicial, en tribunales lo disfruté mucho plaje, corbata, zapatos, regareta pero estuvo muy bueno